Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo, en un nuevo Let's Play que comienza hoy aquí en mi canal. Hoy os traigo Condemned, Condenado Criminal Origins. Un juegazo, según me ha comentado, la verdad es que ya había oído hablar de él y muchos, muchos, muchos de mis amigos, mucha gente conocida, muchos de vosotros que me mandáis mensajes privados o comentarios, me decíais, pruébalo, es un juegazo, suspense, miedo, investigación, sustos de los buenos. Aparte, técnicamente está muy muy bien, ya tiene un tiempillo, pero al parecerán de futuro súper bien. Tiene una segunda parte, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues lo dicho, muy contentos de comenzar hoy un nuevo Let's Play aquí con Demned, aquí en mi canal. Súper contento, esperamos que lo pasemos bien, tanto yo grabándolo, por supuesto, un juego que no conozco, nunca lo he jugado, como todos los que traigo a mi canal, y con ganas de probarlo con todos vosotros. Y bueno, lo dicho, espero que os guste, por favor dejad en comentarios si os parece la idea, like y favoritos si os les gusta. Y bueno, estamos aquí con mi perfil MrBlueSky79, vamos a ir a opciones, vale, normal, ayuda, cruceta, esto no tengo ni idea que es, ninguno. Vamos a dejarlo, astuto, activado, vamos a dejarlo igual que está, subtítulos activados, opciones de control, bueno, así ahora miraré cuando tal. Ajusta el desplazador a la letra que se tiene que ver, pura pero elegible. Bueno, vamos a dejarlo así. Audio, bueno, normal, astuto, vale. Pues muy bien, pues vamos allá, vamos a comenzar, perdón, vamos a dar nuestros primeros pasos en Condemnet. Todos vosotros, nuevo desplay aquí en mi canal. Vale, informe de Black Ops, Black Ops, número 898, inexplicable oleada de crímenes. El índice de crímenes de la ciudad se ha incrementado hasta batir todos los récords. El incremento más significativo. FEDERAL BOARD OF INVESTIGATION, FBA. 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 Ok, ahí vamos. Vale, cine negro. Recuerda a las películas de cine negro. Thomas, no tengo todo el día aquí. Tengo que moverme. Tranqui, pollo. La gente está miedo, tenemos que obtenerlo Seguí a mí, los cuerpos de esta manera Estoy demasiado en esto No hay nada fuera, el cuerpo está en el edificio Vamos, vamos, los cuerpos están rotos mientras hablamos El patrón en cargo dijo que había un maniquín involucrado, justo como un jugador Las ciudades se cruzan con malditos Dios mío, ¿por qué siempre tienen que matar en tantos agujeros infestados? ¿Por qué no pueden elegir un buen lugar sin adictos y compañeros de gana? No es tan maldita oscura ¡H! ¡Para que me maté al gato! ¡Puta madre! ¡Qué pedazo de rata! ¡Parece un gato, colega! ¡Hostia! ¡Qué sustaco, tío! ¡Oh, mola la sombra, tío! ¡Dios, qué puto sitio, tío! ¡No! ¡Otro! ¡Tú estúpido carajo me la luz! ¡Penetró la luz! ¡Hombre, menos mal! ¡Oye, gráficamente mola porque da una sensación como muy realista! ¡Vale! ¡Mucho ordenador, mucho asilla de oficina! Aparecen unas oficinas abandonadas, tío! ¡1-14! ¡1-14! ¡Reportes! ¡No hay que encontrar! ¿Han llegado? Becker aquí. FBI en la escena, sobre y sobre. Copy. Agente Thomas, este es el oficio de Becker. Becker encontró el cuerpo en patrón. Agente. Vale. Bastard. Thomas. Hola, Thomas. Este es Lieutenant Rosa. Soy tu lab tech en este. Rosa. Nuestro sistema de transferencia de datos te permite investigar y colectar evidencias en el lugar del crimen y transmitirlo a mí para análisis. Cuando tengo resultados, te contactaré con tu teléfono. Hola. Vamos a ir. Vamos. Empezamos a determinar la causa de la muerte. Cuando tus instintos te dicen que la evidencia está cerca, prepara un herramienta. El sistema va a seleccionar la herramienta correcta para ti, así que no te preocupes por eso. Use la luz de la luz en el corpso. Esa es la luz blanca. 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 Perdón por pisarte la cabeza. Usa R para apuntar. La luz blanca. Esta es la luz blanca. Mira, no sé si es. Un minuto. La duplica. Muy fuerza. Los marcadores con todos los que están. Sin embargo, la intensidad de bruja indica que el asesino está en la cabeza y pierde el dedo de índex en esa mano. Debería haber algo más, algo que no estamos viendo. Un momento, aquí hay un maniquí, ¿eh? Aquí, tronco. Rosa, aquí. Un poco más, ahí. Proceso. Eso es. El mismo marco. Exacto, 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 exacto como las otras. Es el trabajo de un hombre que hemos estado llamando el Max Baker. Uy, mata a mujeres violadas. Puebla en un tablo de grisla con maniquines de departamento. Maniquín siempre un poco desfigurado por un marco en el cara. Hmm. ¿Tienes ganas en las escenas de mugbos? Creo que el asesino tiene la misma marca. No ganas de ganas de ganar. Bueno, sí, señor. Súper entretenido, ¿eh? Becker, no sepa en una escena de crimen. No sepa. No sepa. No sepa. No sepa. No sepa. O sepa en la cigaret de miel. El está justo por nosotros. Calle para repetición ahora. Esto es el oficio Becker. Necesitamos de repetición de repetición. Segunda y comiencias. Suspectos del comisionado potenciales en el edificio. Los oficios están en el camino. Tengo que llegar a copiarlo. Los becker y yo nos vamos al escaseo de fuego. Esperamos si te gustó por repetición. Bueno, o sea que me quedo solo Vale, y sin luz Ahora está trabajando con esto Cambia de planes Becker, asegura esa puerta Thomas, cheque el edificio y trae las luces de vuelta Genial O sea que quedamos sin luz Y a buscarnos la vida Vale, suena muy bien Todo claro, agente Bueno, gracias, Becker Ya te ganaste el pan, eh, Becker Oh, y por Dios Cuidado Bien, bien Joder, que bien pinta Dios D. Thomas, oficiero Becker No sé si hay una nueva droga Tomás Dickinson Hay una que viene a tu camino Un adicto ampedado en algo Vale, un jockey colocado Joder, que bien suena eso No, tu puta madre Hostia, que susto Bueno, tronco Oh, sí La ciudad está llena de ellos ahora, Thomas Adictos Vagrantes Los individuos psicóticos han salido muy mal Ellos vienen de todos los tipos Pero principalmente violentes Dios, pero se están loquísimos, tronco Oh, esto va a ser muy divertido, tío Pero mis pasos me dan miedito Mis propios pasos, eh Vale Es la caña, tío Bueno ¿No puedo correr? No me troleles a mí mismo, eh No quiero trolearme a mí mismo Ah, vale, vale Vale, me quedan sisbadas, ¿no? Joder ¿Hola? Dios, que puta mal rayo era este juego, el tronco Bajar un poco el audio Una sensación de agobio No sé Bastante Interesante, eh ¿Qué es esto, tío? Eh, bueno Esto es una obra O sea, aquí Oh, no me trolees, eh No me trolees, eh Dios No, no, no ¿Hola? Bien A ver si le doy una patadita Bueno, pues la patada como que Es fácil los derribas, eh Me quedan tres balas Bien Me acojona mi propio movimiento Los ruidos que hago yo, tío Hombre, gracias Vale, guay Ah, eso es como la estamina Vale Ey, ey, ey Tú, 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 tú ¡Alto! FBI Siempre quise decir eso, tío Eh No hay nada que pueda coger por aquí Vale, vamos a llevarnos bien, eh Sal con las manos en alto Los vecinos deben estar flipando, tío Tú Puta madre Dios Por aquí no puedo pasar, tío Vale Por aquí No puedo hacer nada, tío Bueno Bueno, pues no será por aquí Vale Si vengo de allí Cerrada Esta sí puedo Me da más miedo Me da más miedo Vale Caja de fusibles Cigarrillo El asesino No No, no, lol No, 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 no ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién, 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 quién? Eres el asesino, ¿no? Eres el asesino, ¿no? No, no No me mates, tronco ¿Y esto qué, tío? Aquí no hay manera de... No, tío Esto es una prueba, eh Loco Ahí esto no lo miras Tocando botones Richard sin control Y no funciona nada Vale, pues no Pues ahora Vamos detrás de la pipa ¿Necesitas un arma? ¿Arranco? Claro, por supuesto Arranco Pongo una tuberera de la pared Wow Vale Ah, vale Bloqueo No, no Ven aquí, desgraciado Estáis todos un poco jatos Tras la cabeza Ahora me vas a saltar aquí como si fueras una puta mona, ¿verdad? Están encima de mí, tío ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, qué locos! ¡Puta! ¡Hijo de perra, tío! ¡Hostia, está loquísima la vasca, eh! A ver, clavado 2x4, daño, velocidad, no ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ocurre? Está vibrando el mando Tú, 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 tú Piel de gallina Este juego va a ser muy divertido Boqueo ¡Oh! 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 Me podrida Logro desbloqueado Capítulo 1 Pájaro de bronce Recoge para diferentes metálicas Pero los distintos Por logros Muy bien Y no tengo que usar más ¿No? Bueno, pues entonces Supongo que tendremos que seguir Por esta puerta ¡Joder! Está guay el juego, eh No ¿Y aquí? Nada más que hacer por aquí O sea que Es por aquí ¡Oh! Ratas Ratas tan grandes como Conejos, colega ¡Oh! Botiquín Bueno, ese Eh A ver, un segundo Ah, vale No puedo llevar kit Vale, no puedo llevarlo Simplemente me Me curo en el momento Eh Más daño Menos velocidad Menos de bloquear Y más alcance No En el momento ahora Como soy un poco noob Necesito bloquear Vamos a subir Vamos arriba ¿Puedo guardar? Guardar punto de control Ah, sí Ah, vale, vale, vale Puedo guardar donde quiera Eso está bien Para mí mucho mejor Más fácil de grabar y tal Pues ya lo digo Me está molando mucho el juego, eh Es un puntazo de la hostia, tío Aquí ¿Eh? Un momento ¿El escudo del Barça? ¿Qué es eso, tío? Usar hacha ¿Y dónde? Si me dice usar hacha Será usar hacha Richard No será usar No será usar Una tubería Pero tío Eso parece el escudo del Barça, eh Os lo digo, eh Bueno, voy a continuar Thomas Thomas ¡Apúntame! ¿Qué ha sucedido? Hemos escuchado una explosión Sí, sí, estoy bien Es solo una caja de combustible No, no, tiene mi arma No, tiene ¿Qué ha sucedido? Hey, yeah ¡B***! Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué prefieres? Gracias Sí, tú necesitas los tips Becker y yo Vamos a ir a la otra Me encontrará, jefe Y intentaré Y quedarse en un pie Oh, y otra cosa Si encuentras en una situación Usa tu tazer Para temporariamente Estar a tu objetivo Si estás cerca Tienes una gran manera Debería a la arma de la hermana ¡Ah! 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 El polícomo sin A ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah, no! Activar 360, tío ¿Y esto? Has desbloqueado La placa de bronce detectible Placa de bronce detectible Logro desbloqueado ¿Vale? Pues, ¿qué queréis que os diga? No me hace No me hace mucha gracia Pájaros recogidos Pájaros recogidos Dos de cinco Sí, tiene más daño Pero es más lento Nah, tío Llevo la tubería Eh, vale Vale Vamos a ir de lancha Vale Muy bien No, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui Loco Nunca mejor he dicho Eh, vengo son de paz, eh O sea, que tranqui, eh Tranqui, tranqui Jarto Tranqui, tranqui Que vienes tu engorilao Tranqui Que te me engorilas Troll Nul, nul, nul Oh, que hostia Perra Vale ¿Y tu colega, qué? Eh No Espera, espera, espera Menos daño Más velocidad Igual de alcance Igual de bloquear ¿Tu colega, qué? Eres un puto troll Vale Se me mete el pelo, tío ¿Dónde estás? Eh No sé si voy bien Eso va a empezar No tengo ni idea Si voy bien Ven, 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 ven ¿Vale? No, ven ¿Y tú qué? No me A mí o das O no das Pero Mil, 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 mil Más daño Más velocidad Vamos a bloquear, tío Es que es bloquear justo en el momento, tío No lo mantiene Uf Estoy jodido, eh Vale Pájaros recogidos Tres de seis Bueno, cogidos no Recogidos Mejor dicho Necesito un botiquín, ¿eh? Como este Sí, señor Vale Vamos a continuar Dios, que agobiante, ¿eh, tío? Es un... ¿Eh? Nada Descargas Tubería larga Pasando Hay alguien encima de mí, tío Que ambiente más jodido, tío Nada Nada Escarga Oh Eh, eh Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Polla boba ¿Dónde estás, mamón? Oh Oh Yeah, bitch Oh Oh Ven Vamos Ataca Tú por si acaso Dios, ¿cómo? No, lol Lol Había por aquí Necesitaba curarme, ¿eh? Estoy un poco... Como de aquella manera Tubería pequeña No recuerdo dónde era, tío Ya no debo poder ir Esto debe estar cerrado ya, joder Tubería larga Bueno, pues nada Venga, de frente, de frente La cosa cada vez se pone más interesante Sí, señor Vamos a guardar Vale Vamos allá Vale Ey, por aquí no es ¿Dónde demonios? Aquí no hay puerta Barrote doblado Oye, tío ¿Dónde es? Ah, vale Se abrió esta puerta, tío Antes estaba cerrada ¿Cómo se siente estar en este endo de la arma? Pero, escuchen, tío No te pierdas esto para nosotros Nosotros estamos en el mismo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y el camino se siente durante los turnos ¡Pero, por favor! ¡Lleva la arma ahora! Estás listo por la muerte, agente Thomas Se va a venir visitarlo de nuevo ¿Le dejas vivo? Desbloqueado 10 Gs, premio Capítulo 1 superado Bueno, el resultado de la misión 3 de 6 pájaros encontrados 0 de 3 fragmentos metálicos 3 distintivos por logros Capítulo 1 Pájaro de bronce Capítulo 1 superado Armaforo de desconducto 56 impactos Cuerpo a cuerpo Fallos en combate Muy bien Pues bueno, gente Yo creo que podemos dejarlo aquí Por hoy Vamos a Vamos a dejar aquí por hoy El episodio Esta primera Misión Puedo decirlo de alguna manera De Vamos a esperar a que cargue Bueno, vamos a verlo ¿Dónde aparecemos, tío? En casa Estás en tu casa No, tienes que ser en un sueño Algo así ¿Dónde estás? A ver, una de dos ¿Ahora en sueño? ¿O fuese todo un sueño? Hola, Ethan ¿Quién es este, tío? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Calm yourself Mi nombre es Malcolm Van Horn Yo era un gran amigo de tu padre Sí, me recuerdo Un tiempo atrás Pero ¿por qué estás aquí ahora? ¿La noche? Bueno, yo estaba cerca Una escena infortuna Tú hiciste lo mejor Pero no podía ser ayudado ¿Los detectivos? Están muertos Están disparados con tu arma Vaya tinglao Y ahora viene a sube la policía Ya por mí, colega Ridiculoso Yo solo les diré ¿Qué? ¿Te diré la verdad? ¿Quién te va a creer, tío? Ya han decidido la verdad Esto es increíble No puedo simplemente Le daré el tribunal Ya ha sido tomado de ti Te obligarían a dejarlo Únete a él, tío Ya es la única oportunidad Que tienes ¡Aprende, señor policía! ¡Dame! Take your bag Y head across To the metro station Vale Muy bien Salgo por fuera Se está ahí vigilando Ethan Tú tienes que confiarme Estoy aquí para ayudar Ahora, ¡vá! Ok, let's go Pues bueno, gente Vamos a dejar aquí este capítulo Ya llevamos media hora La verdad es que he quedado clavado Para el primero Bueno, ya os lo puedo decir Vamos a guardar Ya sabéis que son un puto paranoias Para todo esto Vale Muy bien Pues bueno Vamos a dejar a Ethan Huyendo hacia la estación de metro Primer episodio Primer capítulo Flipante Juegazo En serio Una pasada La ambientación El tema De sentirte desprotegido De sentirte que algo te vigila De que algo va a pasar Es una pasada Técnicamente me ha impresionado mucho Porque el juego tiene unos añitos Está súper bien recreado Una pasada Y sobre todo la ambientación La ambientación Y ese Esa sensación Un poco de agobio De Transmite Transmite mucho el juego Y la verdad Transmite muy bien Muy contento La verdad es que Como ya os dije al principio Tenía muchísimas ganas De probarlo Espero que os esté gustando Yo la verdad Me está encantando Por lo menos Estos primeros minutos De juego de Let's Play Con todos vosotros Like y favoritos Si os gustó Y yo por supuesto Voy a continuar grabando Muchas gracias Y cuidaos Paz Hola a todos ¿Cómo estáis? Aquí es Richard Gracias por ver el vídeo Deja tu like y fab Si te gustó Y suscríbete al canal Para mucho más Sígueme en Twitter En Arroba Richard1979BC Para estar al día De lo que ocurre en el canal Muchas gracias Cuidaos Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!